Yo lo amo Hola, buenos días, buenos días, buenos días Bienvenidos, este es mi canal de YouTube Hoy tengo invitado especial ¿Cómo se llama? Mr. Bumpy, antes era el oso mutante Antes era Bumpy, yo he tenido todos los nicknames Pero ahora me llamo Mr. Bumpy, para los que me quieran buscar Ya está tan boleteado que se tiene que cambiar de nombre como 3, 4 veces Bueno, en fin, el video de hoy lo estamos haciendo porque fue un éxito en Snapchat El tema de... Numeral, deja el drama Porque todos en la vida hemos sido dramáticos O lo peor, han sido dramáticos con nosotros Total, deja el drama Deja el drama ¿Cómo decíamos? Bumpy, que el drama, dramas Yo he sido dramático, me han hecho dramas Pero digamos que yo soy el que soy más dramático Porque a mí me encanta el drama Sí, tipo novela, tipo... No, pero hablando en serio Sí, he sido dramático Porque hay veces que las situaciones Lo llevan a uno inconscientemente O conscientemente a explotar De la manera más tenaz posible Y uno se le crece el pelo Uno le empieza a salir humor Empieza uno a desarrollar ese lado femenino Que uno tiene por dentro Hay distintos niveles de drama Ajá Hay el drama pasivo El drama medio Y el drama tipo Soraya Montenegro Algo así, o sea... Bruja del demonio ¿Usted ha tenido dramas regulares? Dramas Dramas Las situaciones, exceptuando la payasada que tuve antes Antes Han sido lleno de drama No soy la persona dramática Soy una persona más bien como... ¿Cómo queda? El Oscar El Oscar Porque eso sí se lo dije El dramático Oscar El dramático Oscar Se ganó el Oscar, mi amor Se ganó el Oscar Va a ser Laura en América Ah, con Laura a vos Ok, ella sí lo entiende A mí me pasó un drama con mi ex Bueno, hablo de mi ex Ex, ex Ex, ex Eh, porque... Era una persona que llevábamos casi cuatro años y algo Y resultó un día antes de mi cumpleaños Y me dijo Ay, es que... Es que yo sí estaba enamorado de ti Pero es que año y medio atrás no me he enamorado de ti Porque es que... No, yo no lloraba No, no, no Estaba, güeputa O sea, yo como que estaba gonorreado O sea, ¿cómo me voy a venir a venir a decir ahorita Cuatro horas antes de mi cumpleaños? Casi un año y medio No me quería Etcétera, etcétera Entonces, eso es uno de los dramas que... Me pastidia, me estresa Marica Si no te gusta alguien Si no quieres estar con alguien Simplemente dile Oye, quiero follar con otro No, y lo peor No es necesario hacerlo con drama Ni echar la lágrima, pues O... No, dígaselo y sea sincero Me follé con otro, usted no me gusta O sea sincero No tiene por qué ser dramático Y no tiene por qué llevar las cosas a un extremo Si a usted le duele, realmente Usted no le diría eso a la persona Simplemente dígaselo sin drama Porque a usted no le duele Lo que pasa es que a usted le duele Fue la culiada que le metieron a la noche Así de sencillo Así de sencillo Entonces, no sea dramático en ese sentido Y sea sincero Bitch, no sea perran 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 Los momentos bonitos que pasó con su pareja Simplemente dígale Baby, no quiero nada contigo Realmente ya no te quiero Y ya Pero no se lo diga tres horas antes de su cumpleaños No sea tan gonorrea Yo ahorita tengo un mejor amigo Que fue ex mío Y somos muy buenos amigos Nos les llevábamos bien y toda esa vaina Lo que yo siempre he dicho No todos los ex son buenas parejas Pero pueden ser muy buenos amigos Entonces, pues yo estoy esperando Que pase otro tiempito más Para que seamos buenos amigos Con los tres ex que he tenido Ahora seguimos en el drama número dos Yo tengo un tipo de drama Tengo un tipo de drama de Otro ex Imagínense el tipo de drama Su dispositivo móvil ha sido encontrado Pues no todos somos buenos por la tecnología Pero tenemos grandes amigos Que nos instruyen y nos dicen ¿Qué es lo que pasa? Hola Vampy Vampy Esto, marica Me está llegando un mensaje Que su dispositivo móvil fue encontrado ¿Qué es eso? Amigo, pues probablemente Lo que están haciendo es Ubicarte por medio De la aplicación de Google O el iCloud En términos reales Te están rastreando Dentro de ese drama Entre el drama intermedio Intermedio Los amigos No llamen a los amigos Marica Si tú eres el que estoy sufriendo Tú eres el que estoy sufriendo Tú eres el que estoy sufriendo Frases inmortales de Alexandra Tú eres el que estoy sufriendo O en este caso Digamos Hipotéticamente Yo estuviera sufriendo Yo no voy a llamar A los amigos de mi ex Porque son amigos de él Además a ellos ¿Qué les importa saber Qué es lo que te está pasando a ti? ¿Tú crees que ellos tienen tiempo Para ti? Para escucharte Tus quejidos Y tus dramas Es que yo lo amo Yo lo amo Yo lo amo Todo el mundo sabe La payasada y el drama Entonces No va a pasar eso Además Este tipo de personas Siempre se hacen Coger fastidio Tanto de la persona Que los acaba de dejar Como de la familia No sea patético No haga eso A sus amigos Y a la familia De esa persona No le importa Si usted está vuelto mierda El único que le importa Es a usted Pero usted piensa Que eso le va a importar A los demás No lo haga No le interesa Numeral No le importa Vamos con la fase Número Tres La fase Número tres Del drama En cuanto a relación De pareja Es La mamá Amigo Amiga No meta La mamá Marica Eso es lo peor Como lo dije una vez Para la mamá Es un santo Usted Mi hijo Es un santo De Dios Mi hijo No es capaz De hacer eso A usted Cómo se le ocurre Decir eso De mi hijo Hermano Todo el mundo Sabemos que nosotros Los hijos Somos unas pecuecas Unas gonorreas Unas porquerías Pero delante De la mamá ¿Cómo somos? Ya papito Ya Ya mi amor Ya Usted Usted Ese hombre No era para usted Ese hombre Era Ay no No pero no llore Vea Respire papi Respire Ese hombre No era para usted Lo que Eso no era De Dios No llore papi Usted es un ángel De Dios Siempre uno Para la mamá Uno va a ser El hombre perfecto El hijo perfecto Porque es la mamá La mamá La mamá nunca va a hablar mal De usted A no ser que usted Sea un drogadicto Así usted sea lo que sea Usted siempre va a ser Un pan de Dios Para una mamá Un pan de Dios Relleno de Perico Poppers De todo Es un poco de drogas Que ustedes Han consumido Entonces amigo Esa es la fase final Donde usted ya llega Al tope De llamar a la familia No sea dramático Por favor En verdad Queda usted En ridículo Y queda usted Como un soberano culo A soberano culo Y a soberano culo Si usted ve a una persona Así de dramática Alejela de su vida Porque eso no se Paso Puerca Mierda Salga Conozca Conozca gente Sea sincero Sea honesto Honesta Realmente El drama no es bueno Y mientras menos dramático Sea usted Le va a ir mucho mejor Va a ser muy feliz A varias personas Con las personas Que usted No quiere decir Que sea promiscuo Promiscua Pero si usted Quiere algo Serio Sincero Por favor Evites el drama Y sea honesto Y sea sincero Recuerden siempre Uno no hace el amor Uno pollo Redes sociales Este niño está estrenando Canal de YouTube Y tiene redes sociales Tiene un Snapchat Excelente Buenísimo Es supremamente entretenido Ver el Snapchat De este hombre También va a tener Twitter Va a Mejor dicho Los recomiendo Que lo sigan Porque de verdad Y este canal Va a traer muchas cosas Va a traer una Desnudos Va a traer Sexo Muerte Sexo Muerte Pornografía Senos y más senos Senos y más senos No senos no No Senos menos peludos Senos afeitados Senos peludos Axilas irritadas Etcétera Este canal Va a tener de todo Entonces esperemos Que se suscriban Aquí abajo Aquí al lado De mi pene Eso Ahí Den un click Muchos se van a querer Suscribir Eso Suscribirte Y deja tus comentarios En la parte de abajo Porque siempre Los estaré leyendo Y obviamente Estaré opinándolos En mi Snapchat En mi Instagram Twitter Facebook Y mi Twitter Facebook Fanface de Alex Fanface de Alex Me encuentran como Alexandro Berrío Y aquí a mi amigo Mr. Bumpy En Facebook En Instagram En Twitter Todo es Mr. Bumpy Pueden seguirme ahí Digo muchas penejadas Digo muchas Tengo un blog Que se llama El oso mutante También www.elosomutante.com Donde escribo Algunas mierdas De vez en cuando Que no son interesantes Pero me gustaría Que la leyera Muy de vez en cuando Dale Entonces con todos Chau 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 Juicio Y bendiciones Y Pásenla bien Dejen el drama Eso es para todos Dejen el drama Numeral Soy Soy nada Chau No verás